qué tal mi raza por qué crees mi raza nos vinimos para acá para un terreno campestre acá al lado de maña de quino mi raza a festejar el cumpleaños de mi amiga aquí estamos en el río azul como se siente de cumplir 15 años como se siente a ver platica de la gente ahí como te sientes nos vamos a aventar unas hamburguesas mi raza ahorita en unas hamburguesas para festejar aquí el cumpleaños de mi amiga vamos a empezar a aplicar la verdurita mi raza movimiento movimiento porque ahorita se va a la tarde ahorita se va a la tarde y hay que empezar a aplicar la verdura pero saben lo que vamos a hacer también de una vez vamos a poner la carnita vamos a poner la carnita porque se nos va a ir el carbón a ver esta vez no sale va volando la cumpleañera no hace nada no la compañera no va a hacer nada porque obviamente es su cumpleaños y hay que festejar y hay que mimarla así de sencillo no me raza mire mi raza venganse para acá mire ya tenemos lo que es el carbón mi raza algo bien mi raza mire nomas así es mi raza aquí estamos en unos campitos los ternos campestres aquí en río azul mi raza en río azul aquí en quinonuevo vamos a dejar ahorita se va a empezar a cocinar mire mi raza aquí la cumpleañera se dedica a poner uñas en hermosillo sonora para toda la gente que quiera el servicio a ver giovanni a qué teléfono te pueden contactar la gente al 66 21 88 39 82 ay no mami gente coméntales a la gente tenemos servicio de uñas pestañas pedicure barbería y venta ahí de muchos chuchulomos eso es todo a ver a ver la dirección dónde están ubicados estamos ubicados por la lazaro mercado en la colonia del saguaro ahí no más y el servicio de barbería no es mi compadre tomo la orden ahí ahí está a ver nuevamente nuevamente el teléfono coméntale a la gente nuevamente el teléfono servicio de barbería 66 22 01 49 88 barbería ahí nomás mi raza ahí nomás eh ya saben si quieren esos servicios pues contacten a mi amiga que giovanni para que les haga su cita también trabaja por citas su cita y el descuento porque tienen que mencionar que vieron el video para que les hagamos el descuento ándale eso es muy importante ahí para que nos sigan y un saludazo a toda la raza toda la raza que está haciendo este sueño realidad a toda raza que está suscribiendo muchas gracias mi gente muchas gracias y saludazos para allá para Sinaloa que acabamos de llegar por cierto a mi compa el marisquero el lencho 4x4 el marisquero saludazo mi viejo gato parado saludazo mi compa marquito el del queso allá en la palma nabolato Sinaloa saludazo mi compa mucha gente por allá que estuvimos conviviendo con ellos mucha raza al nieto de la gilbertona también saludazo mi compa hasta culiacán saludazos a la gilbertona cualquier rato le vamos a caer por allá cualquier rato le caemos mi raza no mi raza no se nos vayan ahorita ya me lo están las carnitas no se nos vayan en un momento regresado mi raza me lo están las zonas y y y y y Gracias por ver el video. Mi gente, mi gente, pues ya regresamos, miren, que chulada, ya están las hamburguesitas, miren, ya está lista la carnita, y obviamente vamos a prepararle una hamburguesita a la compañera, la festejada, claro que sí, mi gente, algo bien, miren, la cebollita, que no puede faltar, obviamente, los aritos de cebolla, miren, tomatitos, ¿qué más le ponemos, Giovanni, tú dices, Giovanni, todo, de toño, ok, vámonos, Recio. La mostacita, a ver, a ver, Giovanni, un saludito que quieras mandar ahí, aprovecha, aprovecha la festejada. Un saludito para todas mis clientas y las nuevas que van a ser también, ahí las esperamos en el negocio. A tu mami. A mi mamá, mi papá que está recién operado, un saludito. Claro que sí, un saludito, a toda la raza, a mi compa, a Boca Brava, a mi compa, Boca Brava, que también estuvo por ahí en la fiesta de gato parado, saludazo a mi compa, Gillo, de Ensenaba, California, compa, un saludazo por allá. A ver, ¿qué otra cosa le ponemos? ¿Chilito? ¿También? Órale, vámonos, Recio. Vámonos, Recio, la lechuga, obviamente, la lechuga no debe faltar en las hamburguesas, Raza, mire. Ahora sí. Vámonos, Recio, eh. Gracias, gracias. La cumpleañera, yeah. La que cumple 15. La que cumple 15 años, mi Raza. Haciendo mucho viento, mi gente, y se va el plato, se va el plato. Eh, algo bien aquí con la festejada, mi gente. Eh, pues ahí, mi gente, con este rico, esta rica botana, pues nos vamos a despedir de este videíto, mi Raza. Agradeciendo aquí la invitación que nos hizo mi amiga Giovanni. Y ya se la sabe, mi gente. Dios por delante. Ahí estamos. Hasta la próxima.